¡Suscríbete! 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 ...este es un reparto importante para el dominio americano... ...los datos parecen ser totales... Cegadora, NBQ1 nuclear, Bravo, NB062634, Charlie, red 90 grados, hotel, superficie, Julieta, 90 segundos, Lima, 10 grados, Romeo, 2,3 centígrados Cuidado, detectada detonación nuclear Se predice lluvia radioactiva en un radio de 12 kilómetros Epicentro situado en NB058680 Al personal dentro de la zona principal de lluvia radioactiva Comiencen la evacuación inmediatamente En este momento se están creando los centros de contaminación y estarán totalmente operativos en dos horas Se recomienda al personal que concluye su dosímetro y M93AUD Y determine la extensión de la contaminación por radiación Se aconseja al personal con niveles altos de radiación que busque la atención médica en cuanto le sea posible ¡Ahora Pienso T Ск삭 Y T Gracias por ver el video.